Fue lanzada la campaña La Ruta del Buen Trato para concientizar sobre el trato a los adultos mayores en Tucumán. Hemos coordinado con los distintos gobiernos locales, tanto en comuna como en municipio, con organizaciones de la sociedad civil y con otras organizaciones educativas también, actividades de sensibilización, de capacitación y de promoción sobre lo que es el buen trato hacia las personas mayores. Para que ellos mismos pongan un fin a todo lo que son los maltratos y los abusos, tanto patrimoniales como a un maltrato psicológico, maltrato físico o cualquier forma de maltrato que pudieran estar recibiendo. Ese es el fin de este mes, sensibilizarnos, promocionar y que también aquellos adultos mayores o aquellas personas que sepan, que han identificado, que sospechan que algún adulto mayor está sufriendo algún tipo de maltrato, sepan que pueden hacer la denuncia acá en la Córdoba 777 desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas.